Bueno, ha sido una linda semana, se ha trabajado la verdad que muy bien, el plantel se ha brindado totalmente, yo creo que ha sido muy linda la semana porque se ha podido charlar un montón de cosas, seguir mejorando, yo creo que es la única forma también de poder sacar este momento, no tenemos alternativa de nada y yo creo que laburando cada día más vamos a encontrar la forma y yo creo que en ello hemos encontrado una mejoría por lo menos en los futbolísticos, sé que todavía falta un puntonazo pero por lo menos intenta y se dan tres pasos seguidos, eso es fundamental.